Ya conecté este. Buenísimo. Este tubo te desconecté para hacer la conexión. ¿Sabes qué? Déjame te conecto. Este es la luz. Porque este es la... Te voy a hacer el switch a este acá y este acá. Sí. ... ... ... Gracias. Muy bien. Pues gracias por estar acá. Vamos a participar de esta actividad de estudio metafísico. Todo esto tiene que ver con nuestro trabajo interno. Es nuestra conciencia la que está de por medio. Y hoy vamos a trabajar con el poder de la vida dentro de nosotros. Todos aquí tenemos vida. Y esa vida no nos la preguntamos, no la cuestionamos en la mayoría de las veces. Simplemente la usamos sin ahondar más en ella. Pero imagínense que ese es un centro electrónico de poder que está bombeando energía, salud, suministro, todo lo que nuestro organismo necesita y nos mantiene así, pues si nos va bien, unos 100 años, ¿verdad? Entonces, la realidad es que cada uno de nosotros tiene ese poder de la vida dentro. Y en metafísica estudiamos la presencia de vida dentro de cada ser humano, cuyo nombre es el yo soy. Pero para decirlo correctamente, uno tiene que hacer uso de ese poder de la vida. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Cabe destacar que para esta actividad no hay ningún requisito previo. Simplemente participar, no se toman anotaciones ni nada por el estilo. Lo más importante es estar lo más concentrado posible en todo esto. Y esto en algún momento se va a ir capturando interiormente para que lo desarrollemos. Conviene mucho estar con una postura correcta en nuestro sitio, que no tengamos nada en nuestras piernas, en nuestros brazos, que estemos lo más libres posibles para toda esta actividad metafísica. Entonces, dicho lo anterior, vamos a arrancar con lo que tenemos previsto. ¿Román? Sí. ¿Podemos mover este que hace sombra en el teléfono? Sí, adelante, Hugo. Si quieres pasarlo más atrás. ¿Sí? Sí, para que... Ahí, ¿verdad? Todavía está bien. Vamos que aquí... ¿Adiós? Creo que ahí. Muy bien, entonces todo esto es metafísica. Todo esto lo grabamos para que tengan acceso posteriormente. Y es metafísica del maestro Saint Germain. Van a encontrar en librerías, textos, de estudio del maestro Saint Germain. Y metafísica va con todas las enseñanzas del maestro Saint Germain. Entonces, ustedes van a encontrar allí todo lo que ustedes necesitan saber. Siempre que vean un libro del maestro Saint Germain, bueno, vean que sea de buena fuente. Y la realidad es que no tiene pierde lo que ustedes puedan aprender al respecto de todo esto. Hoy vamos a ver, justamente, que la vida es un círculo. Piensen ustedes mismos en este momento en el cual estamos, y decimos, estamos presentes. Y la presencia es el lugar donde estás y que te rodea. O sea, tú, en realidad, tu conciencia tiene que ver con todo lo que te rodea. Estás en este sitio, y bueno, vemos paredes a nuestro alrededor, pero eso es, digámoslo así, lo que existe en el presente, en presencia para nosotros acá. Pero, ¿qué pasa si expandimos nuestra conciencia y decimos, ah, más allá de estas paredes está este hotel, está la Noria, está la ciudad de Puebla, está el centro de Puebla, y tu conciencia se expande. Se dice que eso es una conciencia proyectada, pero sigue siendo un círculo, abarca hasta donde llega tu conciencia. Y entonces piensas, o tú tienes presente a tus seres queridos, a la gente de tu lugar de trabajo, las personas con las que coincides, y esas personas forman parte de tu círculo de la vida. ¿Vamos bien hasta acá? Hasta donde llegue tu círculo de la vida, tú tienes, digámoslo así, tu conciencia llega a tu círculo de la vida. Hasta donde tú puedes ver, observar, allí es donde está el poder de tu conciencia. Y ahora bien, allí es cuando activas, o cuando actúa el yo soy. El yo es el reconocimiento del ser, de la vida presente dentro de ti. Y el soy tiene que ver con la expansión, o hasta donde llega tu conciencia. Vamos a seguir hablando de esto y ahondando. Entonces, la presencia yo soy, somos nosotros con toda nuestra conciencia cubierta con pura luz. Luz, luz en metafísica, es bienestar, amor, paz. La luz, de la luz sale todo lo bueno. Cuando tú ocupes algo en tu vida solamente, visualízate la luz. Es muy sencillito, ¿verdad? Vamos a cerrar los ojos y te visualizas envuelto en una luz dorada, brillante a tu alrededor. Que sale de tu presencia divina, viene de tu presencia divina y se ancla en tu corazón. Y se vuelve un anillo de pura luz dorada, que te envuelve y circunda a tu alrededor. Gracias Padre, que así es. Entonces, todo lo que el ser humano haga con esa luz, el anclaje de la luz ocurre en el corazón. Por eso en el corazón es que bombea la vida a nuestro alrededor. Y qué es lo que vamos a ver, que cada uno de nosotros, en realidad, así como es adentro, en el corazón, en el pechito, a través de las venas, las arterias, regresando, generando conexiones nerviosas que van al cerebro. Y todo un proceso milagroso, por supuesto, que es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo en este momento. Vamos a ver que también ocurre a nivel metafísico, que a nuestro alrededor se forma un círculo de pura luz. Ese círculo es como un cinturón electrónico alrededor de nosotros. Podemos leer, círculo de la vida. Es la actividad concentrada de la totalidad de la vida, donde la ley del ser actúa, reconociendo que todo es uno. O sea, en ese círculo es en el que estamos metidos todos, en la vida. Y por eso la ley del ser nos dice, todo es uno. Y entonces, en ese círculo de la vida estamos todos metidos. Hay una macro vida y aparte está nuestra vida personal, o digamoslo así, individual. Entonces, cuando nosotros pensamos, digámoslo así, en la vida, o en realidad, eso es un círculo de conciencia. Por eso en la antigüedad, o el modo más auténtico para representar a Dios, es un círculo y un punto en el centro. El punto somos nosotros. Y el círculo es hasta donde llega tu conciencia, en lo que tú puedes pensar, en todas las personas que tienes en mente, en todas las actitudes, en todos los sitios, en todos tus trabajos, en tu vida. Ahí está metido en ese círculo de la vida. Y luego vamos a ver algo también muy interesante. Ustedes conocen la ley de causa y efecto. La ley del ser nos dice, todo es uno. Pero la ley del ser, para que el ser humano la viva, se subdivide o existen siete principios universales. Mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación, correspondencia. Eso lo pueden estudiar en el curso Pilares de la Metafísica. ¿Y qué pasa? Hace que todo lo que hagas, tú estás aquí en el centro, lo lanzas, llega hasta donde llega tu conciencia y se te devuelve. Si haces mal, regresa. Si haces bien, devuelve. Si piensas positivo, esas ondas se expanden y regresan a ti en pensamiento positivo. Por vibración, vas a ver que todo lo que tú, así como estás, así atraes a tu alrededor personas, situaciones, vivencias en la vida. Entonces, esa ley del ser y esos principios garantizan que cada uno se dé cuenta que cada uno es responsable de todo lo que nos ocurre. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Este es el universo. Nuevamente el universo. Por eso, nosotros tenemos, digamoslo así, las cosas que conocemos son ese puntito del pastel y las cosas que no conocemos. El universo se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo mientras estamos aquí nosotros platicando. Y la realidad es que eso se expande, se expande, se expande. Pero, y ese es el ser universal. Dios, como ser universal, es el universo manifestándose y expandiéndose. Y nosotros estamos aquí, podemos tener solamente conciencia de algunas cosas. Y luego piensen, ¿cómo lograr la conciencia divina, la conciencia de Dios? ¿Cómo lograr conciencia de todo lo que Dios es? Espérate tantito. Primero ponte, mira aquí alrededor, mira tu vida, mira tus asuntos. Y entonces allí, con tu parcela, digámoslo así, con tu estado de conciencia, allí el trabajo es que tú lleves a Dios a todo lo que tú puedes tener conciencia. En tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus actividades. Allí que tú puedas, digámoslo así, llevar esa conciencia superior. Pero van a ver que existe una ley, es la ley de la gravedad. La ley nos dice que hay un centro y ahí, digámoslo así, es una fuerza centrípeta, es una fuerza de atracción. Y entonces el universo por eso se moldea en círculos. Vamos a ver que todos los astros son circulares, que todas las galaxias tienen esa forma circular. Que el círculo, digámoslo así, es la ley de la vida, porque genera un campo de atracción alrededor de sí. Entonces, ustedes tienen esa fuerza también, digámoslo así, de atracción alrededor de ustedes. Ustedes piensen en su vida como si fueran un sol. ¿Verdad? El sol también, por supuesto, es circular a nuestra vista, digámoslo. Y piensen ustedes que ustedes están en el centro. Y todas las personas o situaciones o cosas que están a su alrededor son los planetas. Entonces, si Mercurio no puede estar más cerca de la Tierra, perdón, más cerca del sol, porque pasaría algo. La Tierra no puede acercarse más al sol porque pasaría, hay un desequilibrio. Entonces, toda esa ley del círculo mantiene el equilibrio en todas las cosas. Es la ley también del Maestro y los discípulos, se acordarán del Maestro Jesús y doce discípulos. Digámoslo así, esa es una ley también universal, que en el centro está el Maestro, o en este caso el Sol, y alrededor están los planetas. ¿Vamos bien hasta acá? En el nacimiento, nosotros ¿dónde vivimos? En una matriz. ¿Y qué es la matriz? Un círculo de vida que nos mantiene protegidos, viviendo, saludables, alimentados. ¿Y nosotros qué hacemos mientras tanto? Nada. Ahora abrimos la boca y tragamos. Todas las veces que quedamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida nos suministra. Y es muy interesante que se guarden siempre este pensamiento, porque lo que ocurre es que cuando nosotros estamos en esta vida, nosotros seguimos en una matriz divina. Nosotros salimos de la matriz humana, y entonces en nuestra vida tiene que venir también esa conciencia de que vivimos en una matriz divina, donde estamos suministrados por la Madre Divina. ¿Y quién es la Madre Divina? La vida misma. Que por supuesto nosotros vemos reflejada en la Madre María, en la Madre Tonantzin, en la Virgen de Guadalupe, en todas las Madres Divinas que están, la Madre Lakshmi, la Madre Durga, todas las Madres Divinas representan ese ámbito en el cual estamos. Entonces, ¿cómo nos habríamos de sentir viviendo la vida? Como en esa matriz, como en ese círculo de la vida. O sea, protegidos, asalgo, provistos, saludables, y que nada más abramos la boca y ¡ah! Que nos sintamos bien, ¿verdad? En ese principio. Entonces, vamos a llenar justamente con este pensamiento de la vida, vamos a llenar nuestra vida de un círculo, vamos a visualizar un círculo de pura luz alrededor nuestro. Y vamos a respirarlo, si les parece bien. Vamos a respirar esa luz. Y vamos a sentir cómo se va llenando nuestro círculo de pura esencia electrónica, de vida, y vamos a sentir allí la presencia de la vida con nosotros. Y la presencia de la vida es contigo. Y allí ninguna discordia puede entrar. Estás completamente protegido, provisto, suministrado, confiado, en paz, alegre, con todo lo que ocupas. Gracias, Padre, que así es. Gracias, Padre, que así es. Hay que darse tiempo para sentir esta vida, porque en realidad eso ocurre, es un proceso magnético desde el corazón. En el corazón se va haciendo un campo electromagnético que forma ese círculo, y ese círculo se alimenta de todo lo que tú piensas y sientes. Entonces, si te levantas por la mañana y lo primero que piensas y sientes es en toda la discordia, o ves las noticias, o... ¿Qué es lo que pasa? Tu campo de energía absorbe todo eso y se queda a tu alrededor esa energía discordante, digámoslo así. Sí, discordante con tu presencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer o lo más conveniente es llenar nuestro... Antes de levantarte, dice el Maestro San Germán, aunque estés acostado así, siente tu presencia, siente ese círculo de la vida, siente la vida a tu alrededor, visualízala como luz. Ustedes ya la saben respirar, ya la saben sentir, visualizar, y se activa esa vida dentro de ustedes y cargan su círculo de luz electrónica. Este círculo de luz electrónica, si es cargado con pura luz, se vuelve un campo de fuerza electrónico alrededor de ustedes. Es la llamada aura de cada uno de nosotros. Pero, como el ser humano ha cargado eso de todo, así como de todo un poco, pues no se ha expresado completamente ese bien. Pero si ustedes ya saben, entonces, lo que ustedes piensan y sienten, el corazón lo manifiesta. Se empieza a potenciar con cada latido del corazón. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Por eso es tan importante este proceso. Es un proceso electrónico, entonces, dentro de nosotros se va haciendo ese círculo. Dice Connie Méndez que nos va empacando como si estuviéramos en una bolsa de hielitos. Que cada uno de nuestros latidos va generando así una protección, una guardia, hasta que quedas completamente empacadito en esa presencia. Entonces, allí nada discordante puede entrar. Tus cosas son envueltas también en ese círculo electrónico. Entonces, todo tiene ese círculo electrónico. Cuando uno duda de la protección, de la seguridad, cuando uno cree en la criminalidad o en la discordia y demás, es cuando uno cede y abre ese cinturón o ese círculo para que entre cualquier energía discordante. Por eso uno no debe de creer en nada negativo y debe de decirle... No lo acepto. No lo acepto. Le quito poder. Ya lo tienen. Hubieron unos grandes sabios que empezaron a usar el círculo de la vida y formaron una mesa redonda justamente para proteger la vida. Ellos hicieron un juramento de proteger la vida y la conciencia, de lo que estamos hablando es la conciencia de la vida superior. Esto se llama la conciencia crística. Y hicieron ese juramento y se juntaban entre ellos para proteger la conciencia crística y ese círculo de la vida. Entonces, la mesa redonda representa el círculo de la vida. Y el grial representa la conciencia divina de la cual proviene ese círculo de la vida y con la cual cada uno de nosotros llevamos a cabo. Por supuesto, ahí estaba el mago Merlín, ahí estaba el rey Arturo. Eso era prácticamente... Eran metafísicos en ese tiempo trabajando con la conciencia divina. Entonces, hay esta herencia que todo metafísico tiene de proteger la vida, de concienciar la vida, de estudiar la vida, de llevar la vida a niveles superiores, de reconocer la vida. Y es por eso que nosotros estudiamos metafísica, que es el estudio de la presencia de vida dentro de cada uno de nosotros. ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. Entonces, ellos tenían un servicio llamado el servicio del santo grial, que era el mismo grial que el maestro Jesús tuvo en la última cena. Ese grial fue guardado por José de Arimatea y fue llevado a través de todo Medio Oriente, pasó por distintos lugares de Europa, hasta llegar al Reino Unido. y allí en Reino Unido fue guardado y posteriormente depositado y allí los caballeros de la mesa redonda eran caballeros que guardaban la vida. ¿Vamos bien? Tenían una actividad de caballería, pero al mismo tiempo lo que ellos hacían era metafísica. Tenían un ritual o un servicio del santo grial y en este caso de la mesa redonda. Podemos hacer este decreto de la mesa redonda del rey Arturo. Podemos decir, Yo soy una mesa redonda que es el círculo infinito del anillo no pase, que circunscribe el cosmos. Yo soy, acertándole en vestidura como caballero y dama de la mesa redonda del maestro en Moya. Yo soy, la madura resplandeciente de luz azul con el buen poder de mil soles y de todo lo bueno existente en el universo se adhiera a mis siete cuervos. Yo soy, rodeando y expandiendo alrededor de mi armadura de luz azul un círculo mágico autopoderoso de la esencia divina del amor hacia todos los gobernadores del planeta Tierra eliminando el egoísmo y la separatividad. La armadura del círculo mágico me protege como el peor enemigo que es mi propio ego el deseo de ser más que los demás de querer brillar con la luz oscura de mi personalidad y me llevan a conseguir en la fruta oculta de la fuente secreta del silencio y el servicio no publicitado la copa del santo grial. Yo soy, el espiral de fuego azul eternamente resplandeciente y fulmurante que envuelve mi ser desbaratando todo lo destructivo que existe en mí. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos caballeros? Esto era como un juramento justamente para proteger la vida y para incluir a todos para no incurrir en la llamada separatividad para sumar a la vida a todos los seres vivientes. No competir, no creerse distinto a los demás era justamente una comunión entre todos y una no separación de la vida. Esto es muy interesante pero el primer error o el error ya no existen los pecados ahora se llaman errores pero el error más grande es la creencia de separación separación con lo divino ese es el pecado original o el error de origen que genera todos los demás errores creerte separado de Dios. ¿Cómo? ¿La persona es una atea? ¿Convierte? Hay ateos más conectados con la vida y con Dios que las personas religiosas porque esto no es cuestión de religión es cuestión de esto que hemos hablado de la confianza en la vida. Piensen en una persona religiosa pero que tiene miedo, angustia ¡Ay mis hijos! ¿Qué les estará pasando? ¡Ay esto! ¡Ay el otro! Como la llorona, ¿verdad? ¡Ay mis hijos! Religioso, religioso pero en qué clase de Dios esa persona cree si de verdad esa persona creyera en Dios no se preocuparía estaría orando la protección estaría haciendo decretos o qué sé yo entonces dice Emmet Fox que es fortísimo que las personas negativas son ateos de closet una persona negativa pesimista y demás no confía en la vida ¿y qué pasa? en realidad ese es el verdadero es la verdadera separación entonces ese sería lo cual nosotros tenemos y eso tenemos que reconectarnos nosotros con la vida ¿qué aprendemos en Metafísica? conéctate con la vida conéctate con Dios decreta medita haz el círculo mágico de protección haz tus estudios participa qué sé yo es para sentirte o reconectarte con esa vida dentro de ti entonces esa vida no no tiene un dueño único por eso cuando tú activas estas leyes de la vida estos principios de la presencia de vida yo soy activan y se activan para ti aunque no estudies Metafísica tú empiezas a decretar con el yo soy y aunque no sepas nada de Metafísica manifiesta tu trabajo manifiestas tu salud ¿me entienden? o sea son principios de la vida que están allí y que cuando uno se siente en confianza con la vida dice oh sí la vida es buena gracias padre yo soy la salud perfecta yo soy la prosperidad divina ahí estás conectado con la vida tú y la vida son uno fluyes como la vida fluye y entonces te empieza a ir bien empieza la bonanza y demás pero entonces el otro extremo es la idea de separación lo que pasa una persona que cree en la separación se cree separada de la vida entonces dice oh todos me quieren hacer daño todos me quieren dañar todos me andan persiguiendo todos me andan buscando todos no me vaya no te vaya a pasar esto no me vaya a pasar el otro ¿qué pasa? la separación engendra miedo miedo y el miedo es el origen de todos los demás errores violencia agresividad discordia temor por eso es allí donde nosotros estamos viendo y diría Juan el amor vence al temor quien tiene amor Dios está en él entonces el amor por supuesto es sentir esa unión con la vida sentirte dentro del vientre de tu madre divina la madre divina es la vida completa ¿vamos bien? y el padre sería el ser universal Dios completo pero el padre es inmanifiesto o diríamos el padre es lo es lo metafísico y la madre la madre son estas paredes es el alimento que hoy consumimos es este las amistades que tenemos a nuestro alrededor esa es la matriz estamos todos en la matriz de la madre en el vientre materno y si uno recobra esa confianza con la vida tus decretos todos tus reconocimientos se empiezan a empoderar porque tú de verdad sientes que la vida te está prosperando y puedes decir así ¿verdad? Dios me prospera ¿cómo es? Dios me prospera Dios me sana Dios me sana Dios me guarda Dios me hace inteligente Dios me hace inteligente gracias padre gracias padre cuando te vean tus colegas de trabajo ¿tú qué traes? ¿por qué te ves tan inteligente? ¿por qué te crees tan inteligente ahora? y es así el estudiante de metafísica trabaja confianzudamente con la vida eso si se dan cuenta es algo muy importante es algo interior pero quien lo tiene se le nota pues porque es Dios es Dios dentro de nosotros entonces se genera justamente alrededor de nosotros quien tiene esto se le genera como un aura por eso a los grandes santos siempre los hemos visto a los Budas se les pone también acá un chonguito ¿verdad? y porque eso quiere decir una persona que está conectada con la vida y está digámoslo así en esta fórmula entonces alrededor de nosotros se forma naturalmente el anillo de conciencia ¿vamos bien? cuando el ser humano vive en esa confianza se forma naturalmente pero si tú ocupas esa ayuda por eso puedes hacerlo y empezarlos a activar por medio de decretos podemos decir si les parece bien yo soy yo soy el cinturón del anillo de conciencia que le dice a todo mal no pases yo soy el ser que todo lo puede y ningún mal tiene poder guías yo soy el reino el poder y la gloria eternamente sostenidos aquí ahora y por siempre así es no hay reino poder y gloria más grande en el universo que la fuerza del yo soy en el bien del ser universal y el ser interno dentro de mí reinando en la humanidad gracias gracias entonces allí en este en este círculo de la vida y en tu propio círculo tú eres la autoridad o sea tu vida nadie puede si tú no lo permites venirte a mandar y eso es maravilloso tienes libertad interior nadie te puede decir qué pienses qué sientas en qué creas en dónde vivas por quién votes por qué hagas en tu vida ¿me entiendes? es allí donde se expresa la verdadera libertad interior y por eso cuando tú dices yo soy es porque tú te estás quitando cualquier idea que alguien te dijo que el jefe que el padre que el cura que el religioso que el político les dices a todos váyanse lejos los conjuro a desaparecer uno tiene que hacer ese trabajo diario tú platicas con alguien y se te queda lo que esa persona piensa siente y demás y tú le tienes que decir a todos te quito poder yo soy el único poder o sea mi yo soy es mi único poder les quitas poder no sigue eso resonando en tu mente no lo alimentas y entonces tú tus decretos van en limpio con tu propio yo soy o sea van tal cual entonces con tu pensamiento tienes el poder de llenarte de esta esencia cada ser humano es un poder y ese poder debe ser el principio gobernante de su vida y mundo para limpiar cualquier discordia con autoridad vamos a declarar sin vacilación para quitarnos cualquier idea que no sea el poder divino interno podemos decir yo soy la supremacía del ser humano a donde quiera que yo me diga yo soy Dios en acción gracias padre y entonces bueno dentro de nosotros se va haciendo esa actividad de nuestro círculo nuestro círculo de conciencia cada que tú dices yo soy salud tu energía el yo hace que descienda y el soy hace que se expanda y hasta donde tú tengas conciencia de las personas a tu alrededor les llevas la salud porque están dentro de tu círculo de conciencia por eso hay personas cuando tú estudias metafísica les empieza a ir bien también a los que están a tu alrededor ¿por qué? porque tu conciencia los incluye a veces dicen ay quiero incluir a mi hijo Pepito pues ya nada más piensa en él tengo que decir su nombre completo no nada más pensando la energía es inteligente yo soy la inteligencia divina ¿verdad? y esa inteligencia les llega a todos los que están a tu alrededor el estudiante conciencia usa el poder de su pensamiento visualizando y de sus decretos es muy interesante este proceso dentro de nosotros se va formando entonces se va activando ese ser dorado todos tenemos dentro de nosotros esa presencia crística pero cada vez que tú lo reconoces que la empiezas a activar se empieza a formar y empoderar ese ser dorado que ese ser dorado es el que empieza a hacer estos círculos electrónicos alrededor de tu vida de tu mundo de tus asuntos y así es como estamos cada uno de nosotros protegidos dentro de ese círculo ese es el ser interno cuya radiación natural dentro del corazón envuelve a los vehículos interiores y forma un círculo dorado alrededor del cuerpo físico ¿vamos bien hasta acá? sí entonces aquí viene la magia ese círculo le estamos diciendo que se forma auténticamente cuando tú tomas conciencia cuando tú vives en confianza con la vida se va generando ese estás en armonía pues pero si tú ocupas una ruta fast track o rápida para que se manifieste eso tú puedes hacer ese círculo y es con el dedo índice el dedo índice tiene un gran poder y en ese en ese dedo se ancla digámoslo así la energía divina y tú formas un círculo alrededor tuyo y dices yo soy yo soy el círculo mágico de la vida el círculo mágico de la vida dentro de mí dentro de mí gracias Padre gracias Padre cuando la atención es dirigida a la presencia crística interna tú piensas en tu Cristo la luz divina desciende e intensifica ese círculo entonces se empieza a activar se convierte en una verdadera fuerza transmutadora de toda sustancia y energía que haya sido dirigida hacia ti entonces si hay alguien que te pensó mal ese cinturón electrónico o esa luz dorada transmuta todo eso hace que no te llegue y cuando uno no anda con ese círculo es que uno se siente así todo chamagoso pues con nata mental ¿verdad? mental y emocionalmente así como como que no te hallas oye comento el círculo de protección ¿qué diferencia entre un círculo azul y el círculo violeta? si justamente vamos a ver justamente a lo largo de esta actividad que entonces este principio del círculo de la vida se va cargando de distintas energías de acuerdo a nuestra conciencia y entonces vamos a activar los círculos de la vida en los siete rayos que es muy interesante podemos hacer este decreto la invencible presencia de Dios es en todo momento la calidad inteligente que gobierna mi mundo y mis asuntos gracias padre gracias padre para liberarte de ataduras y limitaciones que te han torturado hay que decirles yo soy la única inteligencia y la única presencia cuando yo soy la autoridad divina muy importante antes de cada decreto hay que sentir esa presencia aquí estamos decretando digamoslo así a puro pelo porque ya ya hicimos nuestra visualización ya sentimos esa presencia de vida pero es necesario que nos conectemos verdad antes de decretar siente esa vida siente esa confianza siéntese siéntete en ese círculo de la vida que te protege que te cuida que te guarda que y así la visualices en este caso como una luz dorada brillante empieza a manifestarse dice aquí para elevarnos a la suprema dignidad de nuestra actividad divina ponte de pie en tu cuarto y declara no sé si nos podemos poner de pie todavía se vería podemos decir yo soy yo soy un reino de mi propio mundo yo soy la gloriosa inteligencia que lo gobierna yo reorreno a esta gran energía de Dios radiante e inteligente que entra en mi mundo le ordeno que traiga a mis manos la manifestación la manifestación de la opulencia divina para mi uso le ordeno que cree toda la perfección yo no soy más el niño en Cristo sino la presencia maestra que ha alcanzado su pleno desarrollo yo abro y ordeno con la humanidad gracias entonces estamos diciendo aquí que la energía del yo soy podemos tomar asiento si gustan la energía del yo soy carga y gobierna nuestro mundo y entonces ahí es donde dices con provisión que se manifiesta visible y tangiblemente o sea ese círculo de la vida entonces tú le dices yo soy la presencia que trae opulencia a mi vida y a mi mundo yo soy la salud se ocupa salud yo soy cargando mi cinturón electrónico de paz de salud de amor ya traes allí tanta cantidad de energía como sea necesaria si ¿qué implica decir yo soy la autoridad divina? exacto cuando decretamos yo soy no somos nosotros es tu conciencia divina superior la que entra en juego allí por si fuera por nuestra parte humana estaríamos acostados rascándonos el ombligo comiendo doritos bueno personalmente ¿verdad? pero como nosotros ¿qué es lo que nos trajo aquí? la voluntad tu ser divino algo dentro de ti te dijo tengo que ir ahí o quiero estar allí fue un deseo de tu corazón de tu ser interior y entonces ¿qué pasa allí? que eso se vuelve muy potente porque el que gobernó tu vida fue tu ser divino ahora cuando uno decide decretar es el ser divino el que decide decretar a través de nosotros entonces cuando decimos yo soy la autoridad divina es el yo soy trayendo la autoridad del bien de lo lo divino es todo lo superior que sea la autoridad el amor la paz la salud la opulencia todo lo superior todas las virtudes entonces allí es que van justamente se activa digámoslo así ese poder divino para nuestro bien ¿dudas hasta acá? no seguimos adelante en las enseñanzas del maestro San Germán entonces hemos visto que vamos trabajando con un círculo electrónico un círculo mágico un cinturón electrónico estamos hablando de la misma esencia de energía ¿vamos? es como cuando decimos llama violeta fuego violeta luz violeta rayo violeta ¿cuál es la diferencia? si todo es violeta hay diferencias técnicas ¿verdad? el rayo es energía celestial que viene de arriba hacia abajo la llama de abajo hacia arriba es energía telúrica que va de abajo hacia arriba la luz es el efecto secundario del rayo y la llama pero cuando tú dices luz violeta tuvo que haber una llama y tuvo que haber habido un rayo ¿me entienden? cuando tú dices rayo automáticamente viene la llama y viene la luz entonces en realidad eso es para mientras tú digas luz violeta llama violeta rayo violeta fuego violeta estás invocando a la violeta ¿verdad? un estudiante que decía lo pinto violeta es la energía violeta y está allí se ocupa se ocupa energía violeta para eso y bien el cinturón electrónico entonces es parte de esta esencia y dice acá si entiendes el principio activo del ser divino puedes rodearte con un círculo o cinturón electrónico y calificarlo como se te antoje entonces ustedes ya saben con su dedo índice pueden decir yo soy el cinturón electrónico el cinturón electrónico de luz alrededor mío alrededor mío gracias Padre gracias Padre y sientan esa paz esa confianza ese poder que los envuelve y ahora podemos decretar yo soy constructivo y solo califico con sabiduría con el gran amor de Dios y con el poder constructivo gracias Padre los átomos también tienen ese cinturón alrededor de cada uno de ellos obviamente es un trabajo que nosotros lo hacemos a nuestro alrededor pero eso funciona atómicamente todos los decretos funcionan a niveles metafísicos invisibles que son justamente del átomo entonces podemos leer el círculo electrónico hay que crearlo aplicarlo y usarlo vamos bien o sea antes de la caída por eso decimos se dice la caída del ser humano cayó de la conciencia divina por eso se dice que se originó el pecado original ¿cuál es el pecado original? ¿o el error original? el creerse separado de Dios entonces eso ya no tiene por qué ser más así en el ser humano pero antes de que el ser humano cayera mentalmente se creyera separado estaba naturalmente ese cinturón de pura luz alrededor de todo ser humano como hubo esa caída ahora cada ser humano tenemos que regenerarlo y eso se va se regenera diariamente pues o sea tienes que activarlo a diario dentro de ti entonces vamos a ver justamente que es un cinturón de pura luz electrónica y pura detiene toda filtración de tu esencia o sea o sea que se use tu ser divino para cualquier cosa no constructiva y la mantienes en reserva para usarla y dirigirla de manera consciente o sea hay personas que llegan a hacer decretos pero como no tienen el cinturón electrónico alrededor suyo los ya usaron su energía divina para cosas discordantes y ya cuando quieren usarla para cosas positivas pues ya la desgastaron entonces ahí está para que no se filtre nada negativo pues y después de unos meses de actividad se va digamoslo haciendo más robusta más consistente ese cinturón electrónico ese cinturón electrónico puede establecerse y protegerte a kilómetros entonces tú dices ah tengo que ir a ver a Pepito o Juanito y entonces por alguna razón cerraron la calle o no pudiste pasar por allí y te mandó por otro lado y tú dices no porque si yo iba bien hice mis decretos y todo eso es que ese cinturón electrónico te protegió de no pasar por un lugar donde iba a estar iba a haber discordia pues mira si llegaste bien a gusto aunque hayas dado doble vuelta el cinturón electrónico te protegió entonces eso es justamente el tipo de cosas que suceden con cuando uno hace actividades de protección de llama violeta y demás no es tanto lo que ocurre sino lo que no ocurre entonces si tú estás bien aquí es que no te ocurrieron un chorro de cosas y por eso uno debe de estar enterado de eso ¿verdad? usos del cinturón electrónico los círculos de protección los círculos de protección de los arcángeles todos juntos serían como la suma del círculo del círculo del círculo electrónico es muy buena tu pregunta porque hay un arcángel que es el jefe de todos los demás arcángeles y es el arcángel Miguel Miguel y Miguel tiene un estandarte o tiene un campo de fuerza solar ¿cómo decirles así? así como veíamos el sol el sol completo es el campo de fuerza de los arcángeles o sea el sol así como nosotros lo vemos ahí está digámoslo así los siete arcángeles con la fuerza del sol prodigando paz amor salud y demás por eso el arcángel Miguel tiene esa esa facultad ¿verdad? de trabajar con los siete arcángeles con los siete rayos y con toda la energía entonces si tú te visualizas metida en un sol dorado estás también haciendo ese trabajito que es lo que vamos a ver a continuación este cinturón electrónico te da una protección invencible nadie te puede hacer daño si tú tienes ese cinturón ha establecido repele todo lo que no debe de entrar a tu sistema virus, bacterias negatividades y demás mientras no te la consumas tú ¿verdad? eso es muy interesante que tú no seas el que el que incurre en eso una pregunta bueno como estudiante de metafísica una persona es completamente positiva o trata de ser completamente positivo en teoría pero si antes incurrió en la negatividad y dejó pasar situaciones negativas y tiene trae un bagaje digamoslo así de de larvas en su aura de la que hablabas al principio ¿cómo se puede desprender eso? ¿solamente con el decreto? ¿con con la autoridad de que yo soy? sí es justamente un trabajo consistente pero el verdadero trabajo metafísico lo abordamos aquí es la concienciación el proceso en el que el ser humano se va volviendo consciente de lo que le rodea de esta ley del ser de la causa y el efecto de todo lo que está pasando a su alrededor y entonces si tú comprendes y dices ah como me escribió un estudiante esos terrenos que me están peleando que me están esas personas que me están impidiendo hacer mi construcción del terreno este dice ¿a poco fui yo? ¿a poco yo hice eso a otras personas? le dije sí y eso y más o sea así como la gente es fea con nosotros nosotros fuimos así de feos con alguien pero a veces nosotros pensamos no este pues yo me porto bien aquí con todos los metafísicos pero saliendo insulto le menté la madre a alguien entonces la realidad es que ese principio va transmutando de acuerdo a lo que te vuelves consciente entonces una persona que hay estudiantes de metafísica que estuvieron en muy malas prácticas y cuando digo malas prácticas este de de discordia de lo que te puedas imaginar no entiendes este que es lo que pasa allí es un proceso de depuración pero si uno se mantiene sincero pues va transmutándose 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 mientras no 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 cedas verdad porque ese es el punto sería sería lo que en el catolicismo dicen que te arrepientas y que entonces ya Dios te perdona sería aquí tomar el estado de conciencia para liberarte de como de esa negatividad del pasado si es una en metafísica es muy padre porque no hay una un sistema de condenación me entienden entonces ah yo hice eso lo transmuto yo le me porté mal con con alguien que quería hacer un terreno una construcción y demás no pues ahora este yo dentro de mí eso ya nunca lo haría nadie porque ya sé que se siente que no te dejen construir que estén peleando unos terrenos unas cosas entonces empiezas a trabajar en la conciencia y sabes cuál es la máxima metafísica se los regalo me entiendes dice Jesús justamente si van alguien te quiere quitar algo regalaselo porque porque entonces tú ya te diste cuenta de esos de esos factores por supuesto esto es a nivel interior verdad para que no vayan a regalar ahí cosas porque vinieron a la charla es un proceso de conciencia me entienden o sea les estoy hablando para que vean que es un proceso interno cuando tú digas interior pues ya lo regalo y ya lo suelto y ya me libero de eso y ya qué va a pasar voy a dejar de ser voy a dejar de tener una conciencia acá entonces allí es justamente donde viene ese trabajito de conciencia entonces tú dices yo hice eso yo me perdono yo invoco la ley del perdón para mí si alguna vez fui discordante con alguien que quería construir su casa su vida su mundo porque construcción estamos hablando son paralelamente muchas cosas entonces si tú te das cuenta de eso entonces ahí yaces como una promesa interior de no volver a ser ese tipo de ser o hacer ese tipo de cosas y en ese momento eso sería el arrepentimiento sin ningún golpe de pecho sin ninguna cuestión donde todavía te sientes culpable dices yo lo hice ah ya lo transmuto ya y en el momento en que tú decides eso cambia la cosa cambia tus asuntos cambia tu mundo es como decir quiero ver el niño esa situación si exactamente porque a veces las cosas están tan complejas entre karma sumale un mentalismo negativo sumale este creerle a una persona tóxica algo entonces ya son muchos enredos que nosotros si nosotros nos quedamos enredados no encuentras por donde salir entonces que se ocupa bendigo el bien en esta situación lo declaro y lo quiero ver que se me muestre para qué está pasando esto por qué por qué están diciendo esto por qué está sucediendo esto en mi vida por qué me sucede así y entonces vas a ver que todo eso no tiene desperdicio porque el metafísico rápidamente dice qué puedo aprender de esto a ver para qué me pasó esto qué aprendí ah que no debo ser tan confiado que debo tener siempre este las cosas bien a detalle que este tengo que observar más estos ámbitos de mi vida que no puedo descuidarme de este modo y así y entonces el bien oculto tú ya generaste por qué te ocurrí pero aparte muchas de las veces dice ah mira esto tenía que ocurrir para que tú pudieras hacerte esto esto otro pudiera ser que por ejemplo en la situación que decía la compañera que cuando alguien le quiere quitar los terrenos y nosotros pues le dejamos y de alguna manera transmutamos un karma que a lo mejor lo hicimos en otras vidas sí sí exactamente sí ustedes piensen el ser humano con los terrenos se apaña y dicen no estos terrenos son míos son del abuelo ni el abuelo ni eran de él nada más llegó y se puso en ellos ni dejó papeles ni nada y ya dicen todos no son mis terrenos pero el tema el tema es que la cosa humana veíamos ¿verdad? siempre tiene pide lo suyo divide considera que las cosas son así y la realidad es que se necesita una conciencia superior para trabajar con eso la Biblia está llena de historias de terrenos donde uno un terreno estaba más bonito que el otro y le puso no pues ¿cuál quieres tú? le decía Brahma a su hermano no pues yo quiero este el más bonito y el otro Abraham se iba al chafa y lo ponía más bonito que el otro este ¿sí? ¿por qué? porque la generosidad reditúa a la larga tú vas a ver dices ah eso de los terrenos me ocurrió para que yo dejara de vivir en esa zona y yo me tenía que ir a vivir a otro lado y yo tenía que hacer otras cosas de otro modo y yo tenía que soltar eso para poder encontrarme con esta cosa nueva entonces ahí está el bien oculto manifestado y de la mano con muchos aprendizajes que vinieron allí entonces es sumamente interesante decía algo en alguno de tus enseñanzas que cuando te pasa una cosa así decirle a lo que está pasando a la persona ¿no? me perdono y te perdono y te perdono eternamente todo lo que te tenga que perdonar por siempre y para siempre hay una máxima del maestro que es para que nos la aprendamos de memoria te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre gracias padre y ya ¿me entiendes? o sea dices ahí muere que lo nuestro esté en ley en armonía en perdón en amor en todo lo superior ¿vamos? sí como protección este cinturón electrónico te da protección repele todo mal nada te puede perturbar en nuestros sentimientos pensamientos o alimentos que interesante los alimentos los alimentos ustedes saben ¿cuántas personas tocaron los alimentos antes de que llegaran a tu mesa? ¿y qué estaban pensando? ¿qué estaban sintiendo? no pues espérate espérate tantito entonces hay que hacerles un cinturón una bendición que finalmente crea un cinturón electrónico de lo que tú califiques y decimos bendice el bien en estos alimentos que me adelgacen que den salud belleza perfección y que me adelgacen gracias padre pues si ya vas a cargar el cinturón electrónico cárgalo bien ¿verdad? ¿qué sucede cuando un estudiante se vuelve sobre el río piensa que nadie sabe más que él y él es el centro del universo? gracias padre mira ocurre algo que hay que ver dentro de todo esto hay una cuestión interior en la vida de cada ser humano ¿me entiendes? donde el yo divino el objetivo de nuestra vida es el yo divino entonces el gran asunto esto es muy interesante no es ella ni él ni yo eres tú tu yo divino tocar tu presencia yo soy llegar a tu vida superior hacer ese pacto contigo mismo con tu presencia divina entonces estar viendo lo que hacen otros estudiantes siempre nos va a resultar discordante siempre vamos a creer que son muy muy o malos porque en realidad no hay un sistema de medición en metafísica donde una persona pueda ser mejor o superior o demás habemos facilitantes que somos estudiantes igual que todos los demás que decidimos conjuntarnos y hablar de estos temas con todos los demás y ya cualquiera puede ser facilitante de metafísica pero eso no quiere decir nada en específico simplemente este quiere decir que nos gusta metafísica y nos gusta compartir y reunimos porque queremos podemos y ya entonces ese el tema de esto de estar cuidándole a ver si se cree una persona mucho si es mucho si tiene cierto nivel si es el papa si es el hijo del papa o el señor cara de papa este no es metafísico eso déjenselo que se yo a Wall Street déjenselo a esas empresas donde es la jungla la ley de la jungla ver quién es el más bonito quién es el más tremendo quién vende más quién hace más eso está bien en esos niveles humanos pero en metafísica no van por ahí los tiros verdad porque ahí son son otros estamos nosotros con nuestra propia alma sí yo creo que la metafísica es el respeto a la desvividalidad de cada persona ¿no? y este pero bueno aquí lo que voy es que quien no piensa como esta persona es un pentoto o un ignorante entonces es difícil poder tener un un convivio con alguien que piense así ajá exactamente pero la pregunta del millón es ¿quién te obligó quién te obliga a convivir con esa persona? pues a ti porque uno tendría que convivir con una persona así hasta los perritos cuando les alzan la mano se van a otro lado eso eso es un instinto natural del ser humano entonces ¿qué decimos en metafísica? no lo acepto le quito poder te dicen que eres un pental no lo acepto le quito poder yo soy inteligente yo mi presencia divina me hace inteligente yo puedo y si uno aceptó en algún momento eso ahí sí diríamos tienes que hacer tus tratamientos de ley del perdón perdonarte aceptar y creerte todo eso que te dijeron es un es un es un trauma que un padre te diga te insulte que un amigo te insulte que un ser querido que alguien a quien tú le crees te insulte es traumático ¿pero qué tiene que hacer uno? no lo acepto no lo acepto aunque sea el papa quiero mucho al papa pero me perdona ¿verdad? no lo acepto yo soy inteligente yo puedo yo hago y le tienes que quitar poder a todas las personas ya se los dije a todos para que tu yo divino se pueda expresar solamente en esa libertad tu yo divino se puede manifestar entonces ahí está que toda esta energía electrónica se protege y entonces vas acumulando de acuerdo a tus pensamientos a tus sentimientos se va activando y ahí es justamente cuando pensamos en Dios cuando tú piensas en Dios te vas a su mundo y alcanzas el aura de Dios el cinturón electrónico eso es muy evidente cuando nosotros en la mañana podemos ver el sol les decía si se visualizan en el sol y respiran en esa energía solar tú estás metiéndome en el aura de un maestro divino como lo dice el sol que es el sol es el cuerpo físico de nuestra presencia yo soy entonces tú estás conectando con esa presencia solar con la presencia de Dios ¿el sol es qué? es el cuerpo físico de nuestra presencia yo soy ¿el sol? la luna bueno eso es así como de como decirlo así hay veces que la luna salta bien en el día pero la luna representa el inconsciente entonces por eso lo único que hacemos los metafísicos es en luna llena realizar la gran invocación que es cuando la luna se ilumina completamente en metafísica somos solares entonces todo lo que tiene que ver con el sol bienvenido la luna nada más en luna llena y demás a todo lo demás le quitamos poder ¿me entienden? porque ya creer en esas cosas te mete en cosas este pues ya que son diversas ¿no? que no tienen que ver con la luz del sol entonces bueno cuando tú piensas en esa en Dios cuando tú piensas en el sol te cargas de esa energía y eso viene a tu vida y a tu mundo ¿vale? entonces en metafísica estudiamos a la presencia de Dios justamente como el gran 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 sol espiritual central con ese centro de vida con los siete rayos y justamente esos siete rayos son el aura de Dios son siete esferas de conciencia que luego nosotros por eso también dicen las escrituras estamos hechos de imagen y semejanza cuando un ser humano va logrando conciencia de esta vida de este poder de este amor va llenando también su círculo del cuerpo causal a su alrededor esta es una representación de la lámina de la presencia yo soy pero en abstracto entonces Dios es el círculo el alma o la conciencia es el triángulo y el cuerpo humano o la parte humana es el cuadrado el círculo es el uno el triángulo el tres la trinidad amor, sabiduría y poder el padre, el hijo y el espíritu santo y lo humano el cuatro porque en este plano humano se necesitan cuatro elementos se necesitan los cuatro puntos cardinales se necesitan cuatro pasapatas para que una mesa se estabilice tenemos cuatro cuerpos o vehículos físico, emocional mental y etérico ¿vamos bien? sí para ingresar en el círculo de Dios solo tu conciencia de amor divino puede hacerlo eso es Dios se guarda de la gente odiosa ¿y qué es el amor divino para ustedes? de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy está sencillito la unión ¿y cómo es la unión? ¿y cómo vivirías si crees en esa unión? inconsciente respetas la vida y todos sí y queriendo el bien para todos para cuando tú logres para el más la persona más injusta que haya sido más injusta en tu vida para ti cuando tú a esa persona le desees el bien estás en amor divino por eso San Germán dice te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre le estás decretando el bien allí a esa persona pero para que tú puedas y por eso decía Jesús si tú llevas tu ofrenda al altar si tú quieres entrar al círculo de Dios y te das cuenta que tienes algo contra alguien así te hay justificada o no justificadamente deja tu ofrenda reconcíliate que es interiormente pues no tienes que hacer nada con esa persona físicamente esto es metafísico y entonces vuelve a Dios entonces uno debe de verificar su corazón de que no tenga nada contra nadie ningún deseo de venganza ni nada por el estilo para poder entrar a ese círculo de Dios para poder entrar a la conciencia divina es la clave y ahí es cuando manifestamos el amor el amor es cuando tú le deseas a esa persona el bien es que es la primera clase que yo tomo y siento que todo pregúntico al momento de hacer el decreto del perdón yo lo digo ajá lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo mi conciencia ajá mi alma totalmente entonces para que se conecte este sentimiento y la otra persona no lo va a escuchar la persona porque lo voy a decir en distancia lo que va a ser mi palabra o mi decreto va a ser que se va a conectar con su o con su conciencia o tengo que decir solo de feites o tengo que matar o guas le quería o se canalizaría lo que yo le estoy interpretando para empezar y transmitiendo ese sentimiento sí es buenísima tu pregunta para amalgamar todo lo que hemos estudiado la ley del ser nos dice que todo es uno entonces el pensamiento que tú tienes con alguien en tres minutos te conecta con esa persona o sea tú en tres segundos te conecta con esa persona tú piensas en alguien y esa persona está en tres segundos aquí al lado tuyo entonces ahí aprovechas y le dices te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre adiós aunque esa persona esté en China porque esto es metafísica ¿se acuerdan cuando veíamos la conciencia y decían la conciencia es un círculo entonces llega y regresa entonces cuando tú piensas en esa persona tú esa persona está dentro de tu conciencia y entonces hablas con esa persona a nivel por la ley del ser por la ley del uno por ley de síntesis y con esa persona le puedes decir todo puras cosas lindas díganle porque si no se les va a regresar un estudiante de metafísica ya les conté este chisme creo estaba salía de su casa y siempre había un borrachito no estudiaba metafísica todavía pero por eso lo contó la estudiante salía de su casa y había un borrachito siempre ahí el de planta y entonces el borrachito pues así se ponía así a cantar en la calle y pues la espantaba ella y ella pensaba dice ay ojalá se mueran todos los borrachitos y seguía caminando y entonces un día este y así pensaba ella consistentemente mentalmente le mandaba ese mensaje digámoslo así pues no un día sale y pasa ella y el borrachito le dice pinche vieja ¿qué pasó? le dice karma causa y efecto aunque aunque tú lo que tú eres en privado te será manifestado en público entonces ella tenía en su pensamiento aún nunca le dijo nada al borrachito pero como mantenía en su mente ese pensamiento se le devolvió entonces ahí es donde uno debe de estar atento de todos sus pensamientos y cuando algo te diga así como el borrachito le dijo a esta dama del buen vestir este tú dices ah ok ya entendí no va por allí entonces trabajas esa reconciliación a nivel mental entonces es no pensar mal de nadie y revisar ¿verdad? hay que ir a hacer una retrospección al respecto de eso entonces así vienen las grandes bendiciones lo que decíamos absorber la energía del sol conectarnos con Dios si tú puedes pensar en Dios como un sol y te vas a su aura te vas a su vida entonces Dios entra a la tuya cuando tú piensas en la luz estás pensando en Dios y hay que entrar a ese círculo electrónico diario no hay que desceder ni un día ¿verdad? esto es un manantial continuo y su radiación es una bendición para la raza humana quien anda con la energía de Dios quien anda con la energía solar su día brilla su mundo brilla entonces es así en el principio puro del ser humano el gran círculo de fuerza le envolvía naturalmente ahora es necesario crearlo y sostenerlo entonces ahí lo tenemos ahorita que mencionaste a la humanidad el círculo que hago para mí lo puedo hacer también para toda la humanidad bueno es que el círculo electrónico tú lo activas para ti pero cuando lo decíamos cuando tú lo activas para ti ese círculo puede tener actividades y se expanden para los otros vamos a ver el círculo del rayo rosa a una persona con la cual no estés en un desacuerdo por alguna razón tú le puedes decir te envuelvo en mi círculo de amor y ese mismo círculo es el que del rayo rosa ya en tu conciencia está esa persona y ese rayo rosa envuelve a esa persona ¿me entiendes? entonces eso leí más perezas estaba un estudiante de metafísica les he contado este caso de los metafísicos solteros ya se les conté el otro día ¿no? que uno era eran solteros y los querían a mí ¿sí se lo saben? se lo saben pues eran dos estudiantes de metafísica solteros iban a las charlas estaban en el grupo y eran solteros y como ella era soltera y él soltero pues todos los del grupo decían ¡eh! ¡eh! ¿no? y el estudiante al estudiante le gustaba la idea pero a la estudianta no tanto entonces él todos los días se levantaba y decía te envuelvo en mi círculo de amor te envuelvo en mi círculo de amor y ella ella todas las mañanas se levantaba y decía amado arcángel miguel corte libera ¡corte libera! ¡corte libera! ¡corte libera! ¡líbrame de todo malo! bueno pues total nunca se empataron ¿verdad? porque el libre albedrío se respeta pues y ganó el rayo azul sí ¿verdad? el rayo azul le acababa con todo eso pero esas energías son activas pues dentro de nuestro mundo y ya cuando alguien fija su atención en la poderosa presencia de Dios está creando un círculo mágico dentro del cual son realizados numerosos milagros si mantienes la atención en esa presencia con sinceridad e intensidad el círculo mágico está siempre expandiéndose mientras tú pienses en Dios pienses en tu presencia entonces vas expandiendo ese círculo mágico alrededor tuyo ¿podemos decretar? poderoso círculo de protección de la magna presencia de Dios brinda y defiende brinda y defiende brinda y defiende con tu coraza de luz interdecente mis siete cuerpos y planos de manifestación donde quiera que voy solo al resplandecer la perfección la luz y radiación de lo que es Dios gracias Padre ¿dudas hasta acá? no muy bien si les parece bien nos vamos a un receso de diez minutos y regresamos para el cierre de esta actividad de estudio gracias gracias